Cogemos por grupitos cucharaditas de cera y la echamos en una esquina y en la esquina opuesta Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal Y hoy vamos a hacer una vela moteada Vamos a utilizar parafina con colorante blanco y parafina con colorante azul Los colorantes, las crayolas de los niños pequeños Vamos a intentar hacer una especie de cielo azul con unas nubecitas blancas Acendemos la cocina, siempre al baño maría Vamos a calentar la parafina Ya sabéis, parafina Podéis encontrar en ferreterías, cererías Por internet, le añadimos el colorante La crayola, la crayola podéis encontrar en cualquier kiosco o librería Removemos para que se mezcle bien el blanco con la parafina Vamos a hacer con este color blanco Una vez ya está fundido todo, apagamos el fuego Y vamos a revolverlo A batirlo Para hacer que se nos vaya espesando la cera Y mantenerlo como a punto de nieve Podéis ver como se va enfriando la parafina Recordad, primero tenéis que calentar de todo la cera para mezclar el color Y después dejarlo enfriar poco a poco Y ir batiendo Con cuidado vamos a ir removiendo poco a poco Veis como se va endureciendo poco a poco la cera Podríamos haber añadido una esencia Si queréis en casa le podéis añadir esencia Bueno espero que os esté gustando el vídeo Como estamos al principio Pero ya sabéis si os gusta darle un like Dedito para arriba para los algoritmos También podéis suscribiros Y activar la campanita para recibir notificaciones sobre mis vídeos Y por supuesto dejadme en el comentario que queráis Si os gusta, si no os gusta Si tenéis dudas sobre algo Alguna pregunta Sobre anilina, sobre esencias Lo que queráis Ya veis el aspecto que está cogiendo la cera Aún está calentita Y con esto vamos a hacer las nubes Vamos a utilizar de molde Pues un tetrabric Le he cortado la parte de arriba Y así nos ahorramos en moldes Ya tenemos la cera lista Y ahora vamos a ponernos con el molde Cogemos por grupitos Cucharaditas de cera Y la echamos en una esquina Y en la esquina opuesta Y vamos a ir echando Dejando huecos entre la cera Vamos a ir amontonando un poquito La cera blanca Para que no se vea por las paredes De la vela Aquí aún me queda un poquito líquida Esta cera Recordar Voy a separarla un poco Porque primero voy a echarle la azul Pero después en cuanto eche el azul Seguiré echando un poquito de esta Limpio el recipiente Para calentar la parafina Y echarle el colorante azul Vamos a calentar ahora la otra parafina Ya la hemos fundido Y le añadiremos ahora el colorante azul O sea la crayola Un trocito de la mitad de la crayola Nos llega Y a remover Bien, ya hemos apagado el fuego Y ahora vamos a echar Un poquito de este azul Sobre la cera blanca Que echamos dentro del Tentrabric Solo hasta que las cubra Nada más Porque ahora vamos a seguir echando Cera blanca La cera que teníamos separada Por montoncitos Ya veis como el cojo por montoncito A una esquina Contra la pared Y otro montoncito Sobre la otra esquina La opuesta Y terminamos de echar La cera blanca Que tenemos La cera blanca Así echamos toda la cera blanca que habíamos reservado, eh. De todas formas no va a ser una vela muy grande. Ahora que se nos olvidaba sumergimos la mecha en la cera azul mismo, sumergimos y la estiramos en la bandeja para que nos quede derechita a la hora de meterla dentro de la vela. Terminamos de verter el color azul sobre la cera blanca que tenemos, prácticamente hasta cubrirla. Puede que quede algún montoncito sobresaliendo, también queda bonito así. Ahora, antes de meter la mecha con un palito de los de brochetas le hacemos el agujerito en el medio, llega al fondo, lo muevemos un poquito y no vamos a dejar que se nos enfríe la cera con el palo, eh. Ya inmediatamente ponemos la mecha. Calentamos un poquito la cera azul. Solo es un poquito para terminar de cubrir. Así nos queda ya listo. Y bueno, recordad. Si habéis de suscribiros, darle al like, por los algoritmos, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Ese es el resultado de la vela. Vamos a desmoldar, vamos a romper el tetra brick. Y repito, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Recordad, dedito arriba, al like, para los algoritmos. Suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y activar la campanita para saber cuando subo los videos. Y aquí tenéis el resultado final de esta velita. Aún nos queda terminar de quitarle el tetra brick, que es muy fácil, y cortarle la mecha. Ya está cortada la mecha y listo nuestro cuadrado de nubes. Aquí la tenéis. Y muchas gracias por haber visto este tutorial. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.